Hola amigos como están yo soy Rudolf Murasaki y el día de hoy nos encontramos aquí en el templo de Asakusa o la región de Asakusa es la parte más tradicional dentro de la ciudad de Tokio acompáñame a ver este vídeo y recuerda que para ver más material espero que me apoyes suscribiéndote y dándole like a este vídeo pues comenzamos Minna-san llegamos a Asakusa que es una parte aquí en Tokio en donde podemos encontrar este faro gigante ahorita el día de hoy es ya domingo está lleno de gente y vienen muchos turistas como en todo nuestro viaje está hasta el full y eso que son como las 11 de la mañana aquí pueden encontrar varias cosas de recuerdos es como si fuera un mini kioto y vas a poder este comprar llaveros muñecos postales zapatos tipo ninja calcetitas llaveros de dragon ball tradicional por así decir ya vieron también hay cositas de kitty y kitty chan así incluso ven en el de los minions versión bueno porque está muy cerquita de aquí el zoológico Gudetama de panda sumiko gurashi masumiko gurashi también no sé si han visto esta en redes sociales que es para que la cuelgues en tu vaso es decorativa y también tenemos diferentes esto no los había visto en otro lugar son como guajitos para guardar alcohol en méxico pero no sé aquí para que sea ese tipo de de recuerdo hay postales con imágenes de geisha hay varias cosas estamos está bonito está decorado así como tradicional aquí pueden encontrar también los manekinecos y continuamos viendo que me encuentro más como tip para todos esos viajeros que vienen por muy pocos días aquí a la ciudad de tokio les recomiendo que vengan a este esta parte de la ciudad de azakusa para que puedan comprar pues todos los souvenirs necesarios de su viaje es muy fácil llegar aquí al barrio de azakusa lo único que tienes que hacer es tomar el tokio metro tomar la línea guinza y bajarte en la estación azakusa después de atravesar la calle de namikaze o pasillo comercial nos encontramos por fin aquí en la plaza del templo sensoji para visitar y también obtener algo de suerte porque digo esto porque en la parte que están viendo ahí donde se encuentra como humo donde sale humo es donde puedes dejar unos papelitos que compras en las tienditas del templo para que pues lo quemes y todo ese humo sea la suerte que le estás llamando hacia ti si llegas muy temprano a este lugar después puedes visitar la tokio sky tree que está muy cerca de este barrio así como también puedes ir a visitar el río sumida y otras actividades más tradicionales como hay muy cerquita una dulcería en donde puedes conseguir dulces tradicionales japoneses o incluso una tienda donde puedes conseguir yucatas de segundo uso así que no se te olvide visitar el barrio de azakusa el barrio de la puerta del trueno pues esto fue todo por el vídeo de hoy espero les haya gustado suscríbanse a mi canal como rudolf murasaki en youtube ustedes pueden buscarme en instagram o en facebook como rudolf murasaki suscríbanse denle like y espero sus comentarios en la cajita del vídeo y les dejaré también algunos links para que chequen todo en las redes sociales bye bye minasan bye